Buenas, soy Carlos de Deportes Koala y en este vídeo os vamos a hablar de las distintas botas para montaña. Lo primero a la hora de elegir una bota de montaña es tener en cuenta que actividad vamos a realizar, para que ésta se nos adapte correctamente. Vamos a definir dos características importantes de las botas. Primero la rigidez y luego el aislamiento. En base a estas características tendremos las botas de trekking como la Trango TRK, las botas de alpinismo semirígidas como la Trango Guide, las botas más clásicas de alpinismo ya rígidas como la Nepal QB y las botas de alpinismo rígidas que montan un gueto como la G2, la G5 y la Olima 2. Estos modelos, digamos en ascendente, cada modelo es más térmico. De todas estas, una en la que me gustaría centrarme especialmente es el nuevo modelo G5 de la Sportiva. Básicamente podríamos decir que es una evolución, una mejorada abatura. ¿Qué ventajas principales encontramos en esta bota? Bueno, pues viene con un guetre incorporado en cordura y al abrirlo nos encontramos que en vez del sistema de enlazado convencional, tenemos el sistema BOA, el cual simplemente con el roscar se nos ajusta perfectamente la forma del pie. Con esto conseguimos que poder ajustarnos la bota con los guantes puestos y que se reparta muy bien el ajuste. Es una bota que ronda el kilo 600 el par, 1600-1640 gramos el par, por lo tanto es una bota muy ligera, pero sin renunciar a la termicidad. Es más térmica que la anterior modelo, la abatura. Por lo tanto, pues tenemos una bota para alpinismo técnico, escalada en hielo de dificultad, que la verdad, pues es una maravilla. Y bueno, pues estas son las botas de montaña. Espero que os haya servido y cualquier consulta, cualquier duda, pues nos vemos en Koala.